¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Eda nos pieron y las hechos! ¡Cabrera, hombre, chadzi, chaviar! ¡Vacamos en el final y con los ancianos! ¡Karagiózzi! Me viste y el pasaz y me dijo que ahora que vienen los guiontos, quiere que se viera un género. ¡Diaqueque! ¡No, no, no! ¡Vacamos en el género! ¡Vacamos en el género! ¡Vacamos! ¡Vacamos, los que se viera un género! ¡Vacamos! ¡Vacamos, los que se viera en el tópo! ¡Vacamos, no! ¡Vacamos! Yo quería páginas. Yo, es un salado. Ya, 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 ya. ¡Aquí gajado! ¡Sin grámos! ¡Chau! ¡Ey, hay karecciós y mucha mucha leche! ¡Pada para mí irme, ¡eh, chanazari! ¡Para mí irme cubierta y huevo, ¡a mi de encuentro! ¡Dúyos pánacciós! ¡V octavo! ¡Thofía pánac bois! ¡Para mí me dedo! ¡E cómo lo da ve tus dos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se le voy a escribir, no se le voy a escribir. ¡Eh, re, pánula, ¿qué trabamos, los gramos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es lo que quiero decir? ¡Gyorgula! ¡Bu! ¡Bure Barbara! ¡Pes tú primero! Y después le escribo. ¡Gyorgula, es donde fuiste el aladón de Estos, between ellos. El 아빠 y el perro, como era, quedó. Entre los espacios de Venezuela, el Mavera de la Nueva York, ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.